Música Último bloque de con el diario del lunes en redacción abierta Estamos hasta las 9 de la noche por canal 10 Tenemos invitados en piso Pero también tenemos presentación y ficha técnica de nuestro invitado Música Música Como lo vieron ahí, está Emilio Bruno en nuestros estudios ¿Cómo vas Emilio? Muy bien, muchas gracias por la invitación Tenemos para preguntarte muchas cosas, digamos, sobre todo el sector comercial Digamos, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo está la situación en este momento? Vos te manejás en varios rubros Nosotros tenemos varios rubros, desarrollamos galerías comerciales, proyectos comerciales Y ahora también estamos incursionando en la gastronomía y en el arte del vino La verdad que más allá de la pandemia que fue dura para todo el mundo, para todos los ámbitos Hoy estamos en un buen momento Hoy yo creo que la gente se ha volcado al consumo Porque se han cortado por ahí los grandes viajes o los grandes gustos Por el gran disparate de los precios Entonces la gente se está volcando para el consumo Para el ir a UEME a tomar algo, a tomar un helado El salir a cenar, el tomarse un vino Y ahora estamos con una opción de teatro breve Que son muy baratas las entradas Entonces estamos teniendo muy buen consumo de la gente ¿Cómo fue Emilio? Emilio se lo puede decir, llamar casi el señor de las galerías ¿No? Ha desarrollado muchas galerías Me da un poco vergüenza cuando me dicen eso Pero sí, traté de desarrollar mi profesión hacia el lado de las galerías comerciales acá en Córdoba ¿Cómo fue pensar y desarrollar este formato de galerías? No sé si es un concepto que se ve mucho afuera Y que en los últimos años nos vimos a explotar, ¿no? Sobre todo en UEME y Nueva Córdoba Yo te diría que afuera mucho no se ve De hecho, por ahí estamos invitados a desarrollar algo afuera Porque no se ve mucho este concepto de galería Más allá que la galería por ahí, el que no la conoce Se imagina las galerías de pleno centro Bueno, no tienen que ver mucho con eso Si no, sí con el desarrollo comercial Pero el tipo de galería que nosotros desarrollamos Generalmente tiene muchos bares Son locales más amplios En donde se nutren y hacen fuerza todos los locales dentro de un mismo complejo Para atraer mucho público entre todos los locales La galería tiene mucho diseño de arquitectura Que nosotros le ponemos a eso Y tienen cosas que traccionan a gente Y después también nosotros estamos muy encima del desarrollo El desarrollo es decir Che, el bar que por ahí tracciona más gente Lo ponemos al último Los locales que no traccionan tanta gente Lo ponemos adelante Entonces el bar que lleva más gente Hace que la gente llegue hasta el fondo Y todo eso tiene que ver con lo que nosotros hacemos Por ahí, decirlo de esa manera Parece muy fácil, digamos Pero es todo un laburo que nosotros hacemos ¿Pero lo piensan inclusive asociando rubros? Sí, por supuesto Digamos, ustedes piensan la galería Y convocan a los rubros que les parece interesante Nosotros nunca en ninguna galería Pusimos un cartel de alquiler, por ejemplo Nosotros pensamos en la galería En cómo puede estar formada la galería Y cuando tenemos el diseño en el plano De cómo puede ser la galería Nosotros empezamos a buscar los locales Que queremos que jueguen en cada local Nunca, nunca hemos puesto un cartel de alquiler Porque ya cuando nos imaginamos la galería Pensamos y sabemos quién es el que puede ocupar cada local ¿Y cuando algunos se van ¿Tratan de reacomodar con la misma categoría? ¿O han tenido un cartel de diseño? A ver, nosotros a lo largo de este tiempo Nos fuimos ayornando a cada situación Porque nosotros en Muy Güemes, por ejemplo Empezamos una galería que tenía tres bares Porque pensamos que para el tamaño del terreno De la galería era suficiente con tres bares Y tenía 30 locales más chicos Que eran peluquería, casas de uña y demás La situación fue cambiando Y eso hizo que la galería torne un poco más a gastronomía Que a tantos servicios o locales más chicos Entonces también se fueron yendo locales Y nosotros fuimos armando locales Generalmente los locales los armamos de alguna forma Que si tenemos que virar O hacer un cambio de timón importante Podamos modular los locales Y hoy Muy Güemes de pasar a tener 35 locales Pasó a tener algo así como 17 locales En donde muchos locales más chicos se han unido Para formar un local más grande Y así ayornarse a los momentos Hoy es más rentable tener locales gastronómicos Que por ahí pequeños locales Entonces nada, nos vamos ayornando un poco a la situación Güemes fue la zona, digamos Que recibió muchas de estas galerías en los últimos años Pero no sé si de pronto están viendo Otras áreas de la ciudad Otros barrios para crecer con la famosa galería Nosotros hicimos tres galerías en Güemes Y nos salimos un poco Güemes Como para decir, che, apostemos también Los huevos a otras canastas Hicimos Mercato en General Paz Que es una galería gastronómica Que tiene siete restaurantes dentro de un mismo complejo Y ahora estamos apostando al cerro Que ya lo hicimos con una galería que se llama Gitana Y ahora estamos con Bodegán y Microteatro En un formato galería Pero el todo tiene que ver con todo Que estamos aportando fuertemente al cerro, digamos ¿Cómo fue Emilio para hacer la pandemia? Muy duro, muy duro Yo si les contara cosas no me creerían, digamos Pero nosotros en febrero del 2019 Empezamos a hacer Microteatro y Bodegán Que Microteatro son seis salas de teatro De 15 metros cuadrados para 15 personas Y en plena pandemia lo que se decía Era que era una persona cada cinco metros cuadrados Entonces la verdad que nos vimos envueltos en una locura En plena construcción de Microteatro Pero con el diario del lunes hubiésemos sabido qué hacer Nada, la verdad que tuvimos un parate Y una cachetada bastante fuerte En el cual decidimos frenar la obra de Microteatro Y esperar un poquito a ver para qué lado iba a salir el mundo Y Córdoba que para mí juega un lugar por ahí diferente De lo que juega siempre Argentina Cuando empezamos a ver que se empezaban a dar algunas libertades y demás Empezamos a apostar al diseño original Y hoy tenemos Microteatro funcionando con seis salas Para 15 personas en 15 metros cuadrados En el resto de la galería lo sufrimos Pero nosotros no tenemos comercio Nosotros tenemos los locales y le alquilamos al comercio Pero bueno, nosotros en las galerías estamos muy presentes Yo te diría que voy casi todos los días a las galerías Entonces viví la situación Y llegamos a arreglos con todos los inquilinos Como para compartir pérdidas en todas las galerías Y nosotros apostamos a que ningún inquilino se vaya Los acompañamos hasta el último momento No les hemos cobrado alquiler Sí nos han acompañado por ahí con impuestos y despensas Pero no dejamos que ningún inquilino se vaya Apostamos en el medio de la pandemia También a hacerle un restyling a la galería Porque veíamos venir esto que se venía una vida Más de día que de noche Le hicimos un restyling a la galería Y cuando se abrió todo salimos fortalecidos Por así decirlo Porque teníamos una linda galería Que logró acomodarse A todos los restaurantes Esta apretada que hizo que todos se tengan que reacomodar Y reinventar un poco Hizo ver mucha de la falencia que tenían esos negocios Entonces también de la pandemia salieron fortalecidos Porque el delivery era algo que los bares de Güem No le daban bolilla y a raíz de la pandemia se empezó a hacer delibre Y hoy se dieron cuenta que tienen otra caja más Que es el delibre y es una caja importante Justamente te iba a preguntar eso Si es distinto el consumo, la forma de consumo La circulación de clientes en cada uno Por ejemplo en general Paz, en el Cerro o en Güemes Es diferente la idiosincrasia de cada barrio Güemes lo que tiene que es un hervidero de gente Y mucha gente joven Porque tiene Güemes El secreto de Güemes es que tienen un acuerdo al lado Y que no se puede construir en altura Entonces al no poder construirse en altura No son rentables las propiedades para hacer edificios Entonces se dan todo este tipo de negocios Que se pueden hacer galerías o muchos bares Y con la naturalidad que tienen un acuerdo al lado Entonces eso es algo impagable General Paz tiene un poco el público De un poquito más arriba de la edad Entonces funciona diferente Y el Cerro todavía tiene otro segmento Muy diferente a lo que es Güemes Y General Paz tiene hasta más arriba Que General Paz, la edad de la gente Pero con un buen poder adquisitivo Entonces la gente sale tarde Pero cuando vos ves los tickets Los podés comparar a los de Güemes Porque en el Cerro tenés mejor corte de ticket Que en Güemes, por así decirlo En Güemes, laburás más al volumen Que al corte de ticket Y eso lo podés ver en el Cerro diferente Y lo podés ver en General Paz diferente Son tres barrios totalmente diferentes ¿Las próximas galerías? ¿Cuáles van a ser? ¿Dónde van a estar? Tirarnos alguna premisa No sé, no sé Estamos estudiando una situación en Montevideo En Uruguay Y un sueño personal Yo te iba a preguntar que son de Córdoba Pero vos... No, no es que nos quedó chica No es que nos quedó chica Fueron años muy difíciles Con municipios difíciles Que han puesto muchas trabas De hecho Ahora la municipalidad Está destrabando muchas cosas Pero a la municipalidad de Córdoba Toda la vida Se le dijo la máquina de impedir Y... Está viendo Yarsola Así que si querés reclamarle algo No, no es contra Yarsola De hecho Yo creo que Yarsola Está haciendo que las cosas Sigan diferentes Y que la rueda La están dejando rodar Y acomodando Mientras está rodando la rueda Pero toda la vida De la municipalidad de Córdoba Se le dijo la máquina de impedir Y por suerte Está empezando a cambiar Digamos Pero bueno, nada Te interrumpí cuando vives a decir Montevideo No, la verdad Estamos viendo un proyecto en Montevideo Y un sueño personal De ver cómo nos va En otro país O en otra ciudad Digamos Acá en Córdoba Estamos con otro proyecto Que por ahí digo Es el más rentable Pero no tenemos ningún negocio Nueva Córdoba Por el volumen de gente que hay Ahora estamos con un proyecto Nueva Córdoba Que esperamos inaugurarlo en septiembre Que es Cervario Nosotros estamos asociados A la marca Cervario Que es una cervecería Y estamos haciendo un gran proyecto Para inaugurarlo en septiembre En Nueva Córdoba Ahí Emilio Estábamos viendo imágenes De lo que es el microteatro La propuesta nueva Que está en Tejeda En Tejeda Contanos un poquito A la gente que no está muy Familiarizada con el concepto En qué consiste Y cómo están trabajando Microteatro Consiste básicamente En teatro Cultura, arte Y gastronomía Que tenemos Un wine bar Que es Se llama Bodegán El wine bar En donde la novedad Son los dispensers de vinos En donde vos En vez de comprarte Una copa Una botella de vino Con el mismo valor De la botella de vino Podés probar Diez copas de vino Entonces vas viendo Y vas catando cada vino Eso por ahí Lo más diferente que tiene Y tenemos gastronomía De alto nivel En Bodegán Bien Tenemos otro bar Que es el bar de microteatro Que es más relajado Por ahí para gente más joven Que comes Más papas fritas Hamburguesa Y tenemos muy buena coctelería Y lo que tiene el teatro Diferente Nosotros tenemos Un formato teatral En donde Tenemos seis salas de teatro Que tenemos Doce obras de teatro Que repiten Tres veces por noche Nosotros tenemos Tenemos activas Treinta y seis obras de teatro Con más de cuarenta artistas Entonces ellos nos bajan Nos bajan el formato Y nosotros lo tratamos De volver realidad Acá con Marcelo Arbats Que es nuestro director teatral Que es palabra mayor Acá en Córdoba Con el mundo del teatro Y Agustín Bazán Que es nuestro productor teatral Ellos son Las personas Que nos ayudan A mantener La calidad teatral Que es algo Que nosotros No negociamos Mantener la calidad teatral Y gracias a eso Se está dando Un boca en boca Que hace que los bares Funcionen Por la calidad Que tenemos Y aparte La gastronomía Y el bodegán Y las copas de vino Está funcionando muy bien A José le interesó mucho Lo de las copas de vino Después te quedás Lo he visto Lo he visto A José Emilio Muchas gracias Por la reacción abierta Con el diario del lunes Compañeros Bueno Ya sabemos Sí, sí, sí Podemos ir a probar unos vinos Y ver buen teatro Podemos hacer el programa Te tomo la palabra Sí, totalmente José José invita Nos vemos con ustedes El lunes que viene Con ustedes Con nuestros televidentes Nos vemos mañana Como siempre En redacción abierta A las 8 de la noche Por CanalTix Chao Gracias por estar ahí